Mejor de que no me hables tontería, porque yo conmigo te parto hasta en peluquería La vez pasada perdiste casi por lanzar, hoy día yo voy a hacer el papel de la María Mira, no hables de tantas cagadas, la vez pasada perdí por lanzar, no por marihuana sino por lanzar clavadas Hoy ya te mato de la nada, ponte al frente que tengo el punto ciego de tus siete coordenadas Está bien, mejor tú ya estás cagado, la verdad es que te quedaste del otro lado Me tira de escritas porque no me conoce, un huracán mata peruanos por no estar preparado Mira, me habla de escritas y saca una escrita, mierda Mona Lisa, porfa deja la tinta Te enseño que tú no te inspiras, pasen este otro herente y pasenme la rila Está bien, no, esperando que pare la brisa, por favor teatrista, corta tu sonrisa ¿Quieres ver conmigo mi freestyle que si desliza? Este es una cucaracha y bonilla lo pisa Es verdad, tienes mucha razón, claro, es verdad, cierro la sonrisa, este mundo no da felicidad Hoy ya te enseño a detonar cada bomba como en el Medio Oriente, en el medio de Islam Está bien, este sábado el día no va a salvarla, no encuentras felicidad, primero empieza a buscarla Luego busca opciones para encontrarla y si no la tienes empieza a contarla Eso lo que dice es su teoría, puede ser verdad, dice tienes que ir a buscarla en el Facebook, agregar, agregar Esa es su teoría del animal, la felicidad no se busca, se encuentra en meditación interreal Está bien, no, no seas mongolo, para qué agregar La amistad siempre viene solo, esperando ver lo mío, así que lo controlo Estos raperos en narcos son otros mongolos Narcos barcos, no seas porquería, viene la amistad con 30 monedas y besos en la mejía No me hables tanta tontería, Jesucristo que no estás listo pa' los clavos que te clave este Mesías ¡Bien! 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 ¡La cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa Mister Evo! ¡Pasa no!